Costa Rica continúa albergando a nicaragüenses en condición de refugiados. La Fundación Áreas ha brindado asistencia a través de varios proyectos a los con nacionales. Estamos en Fundación Áreas con población refugiada, específicamente nicaragüense, que está aquí a raíz de la crisis sociopolítica del 2018. Básicamente tenemos unos tres ejes de trabajo con esta población. Trabajamos con grupos jóvenes en temas de capacitación y alfabetización política. Trabajamos con toda la población en asesorías migratorias para los procesos de refugio y trabajamos procesos de atención psicosocial en alianza con otras organizaciones también. Y siempre trabajamos diálogos políticos también. El tema de la Fundación es casi siempre más político. En el tema humanitario solo trabajamos en los apoyos a los procesos de refugio, la documentación. Claudia Vargas, oficial a cargo de Nicaragua de Fundación Áreas, afirma que con la crisis sanitaria de la pandemia del COVID, los refugiados se han visto grandemente desafectados. La situación de los refugiados acá en el país es bastante crítica. Hay una crisis, ¿verdad?, de refugiados acá. Son 110.000 refugiados los que se encuentran acá en Costa Rica. Sumale a esa crisis que enfrenta Costa Rica de refugiados, sumale la crisis COVID, que ha venido a tener un impacto económico muy duro acá en Costa Rica, igual que creo que en todo el mundo. Esta crisis también ha hecho que muchas personas que ya tenían algunos planes de vida y que ya tenían algún trabajo, que ya estaban más o menos encaminados en algún tipo de sendas, que ya habían pasado por algunos procesos de acompañamiento psicosocial, dieran un paso hacia atrás. Y desde la parte emocional, entonces también se ha dado retrocesos en la parte económica, en todo. El COVID ha sido un proceso de retroceso para absolutamente todos los refugiados. Hay crisis alimentaria para ello. Hay crisis por el tema de la documentación. La del proceso de documentación es muy lenta. Hay citas para la entrevista de elegibilidad hasta el 2024. ¿Te imaginas? El documento es necesario para poder acceder a algún tipo de trabajo, si acaso lo encuentran. Y también el tema de la salud mental es fundamental. Hay pocas organizaciones que se dedican al tema de la salud mental y poquísimas organizaciones, por no decir que casi ninguna, se está ocupando de la niñez y la adolescencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.